Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo andamos racias? Buenos días, buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo andamos, cómo andamos? ¿Cómo les va todo el mundo? ¿Cómo andamos? ¿Vale para adelante? ¿No para grabar o no? ¿Qué dicen? ¿Cómo andamos todo el mundo? ¿Cómo les va? Saluditos y bendiciones de parte de los Herreras de Houston, Texas, para todo el mundo. ¿Qué dice la racita o qué? No se les olvide seguirse suscribiéndose a mi canal de los Herreras Shox Shots de Houston, Texas. ¿Qué dice la racita? ¿Cómo andamos o qué? ¿Cómo les va o qué? Feliz fin de semana. ¿Cómo anda todo el mundo? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va todo el mundo? Oiga, pues aquí andamos los Herreras, aquí andamos chambeando, bendito sea mi Padre Dios, los tenemos parados. Bendito sea mi Padre Dios, hemos andado chambeando, ¿no? Oiga, pues, queremos mostrarles algo de lo que traemos, algo de lo que va para la yarda de los Herreras, algo bonito, algo de lo bonito, de lo bonito, de lo bonito, pero de lo bonito, de lo más bonito. Que estamos trabajando duro y recibo y bonito los Herreras Shox Shots de Houston, Texas, para llevar lo mejor a la yarda de los Herreras, ¿no? Para que, para nuestros clientes que están ahí, al pendientón, y nuestros seguidores del YouTuber, millones de bendiciones de todo corazón, de parte del dueño de los Herreras, este, ya saben que no paramos y andamos, este, con señales, algo de lo que llevamos, a ver qué dicen, a ver si denos su opinión, si les gusta la idea de que bajemos Petras o no bajemos a Petras, si llevamos Petras o no llevamos Petras, es que les enseñamos, ahí vienen. A ver qué dicen ustedes, racita, a ver cómo se les hace, a ver qué opinan ustedes, ustedes díganme, si les gustan y si no les gustan, pues, este, para mirar, a ver qué podemos hacer, a ver cómo ven, esto es lo que va para la yarda de los Herreras, esto va para aquí de Houston, Texas, qué opinan, les gusta, no les gusta, cómo ven ustedes, qué dicen, díganme, no paramos, bendito sea mi Padre Dios, que no paramos, eh. Vamos a mostrárselos del otro lado, estos de adelante, estos Petrolinas, estas Petras, traen un Fumis 500, con una transmisión de 18 cambios, eh, eso sí se los digo, eh, estos Petras. Transmisión de 18, mancuerna de 46.000 libras, motor 500, los de atrás son 2.012, 2.012, estos de atrás, estos tienen poquitas millas, eh, estos traen 400 millas, eh, estos camiones, estos traen 400 millas, la verdad, eh, son una chulada, son una belleza. Transmisión de 10 cambios, motor Packard, estos dos rojos, son una chulada, son una belleza, llantas 24.5 regular, son unos motorzazos que traen muy bonitos, la verdad, eh, están muy bonitos, mi gente, eh. Quiero, este, decirle a la racita que, pues ahí andamos, no, al pendientón, bendito sea mi Padre Dios, vamos para, aunque es lo más bonito de la vida, ¿no? Ya ven que, la otra vez tuvimos unos accidentitos ahí, que nos pasaron ahí en la, con el tenco amarillo, con el, cuando traíamos el verde, 6.80, bendito sea mi Padre Dios, ahorita le hemos pegado, varias horitas, ya llevamos varias, le pegamos toda la noche, le pegamos toda la noche, le pegamos, le pegamos toda la noche, y ayer todo el día, y ahorita yo creo que es mediodía, y aterrizamos a la yarda de los Herreras, primeramente Dios, esperándose un besito, y llegar bien, que es lo más importante, estos dos petritas, tienen el motor overjoleado, traemos el papeleo en mano, bendito sea mi Padre Dios, ahí con la racita, que le interesen las petritas, denos su opinión, que dicen, la gente me está pidiendo petras, pero yo no sé, si bajar, no bajar, comprar para vender, no sé, porque lo mío son Kingor, pero, como les digo a mis hermanos, si vamos a bajar petras, vamos a bajar petras, que valgan la pena, que el cliente se vaya contento, que se vaya feliz, que sea algo bonito, o como ven ustedes, rachita, que dicen ustedes, miren, como se les hacen, son las primeras petras, que bajamos, la verdad, soy honesto, les digo la verdad, la verdad que sí, como ven, quiero pedirles una disculpa, a todos mis seguidores, de todo corazón, ayer tuvimos una bronca, grande ahí en mi youtuber, muy fuerte, ahí con un muchacho, que, a lo mejor es esta familiar mío, que se disfraza de, con otro nombre, verdad, porque pues soy honesto, verdad, a veces hay familia, que no te llevas bien, y pues, uno que quisiera, verdad, me estuvo atacando, muy feo ayer, ahí en el youtuber, muy fuerte, muy fuerte, me estuvo atacando, muy fuerte, me estuvo aumentando, hasta lo que no, este, me estuvo aumentando, hasta lo que no, la verdad, es algo que, no podemos controlar, verdad, aquí en el youtuber, verdad, este, este, no haría el viejón, de estarme atacando, desde la mañana, me estuvo atacando, muy fuerte, sé que no le tengo, que dar importancia, a ese viejón, verdad, porque pues, a la gente negativa, no se le da importancia, verdad, pero, yo quise tratar, de dos maneras, de decirle, mijo, no sea negativo, échale ganas, no diga que no, no, pero que tú, o sea, me decía que yo, que tú, que tú, que tú, que tú, es que tú, que tú lo sabes, que tú lo sabes, que tú lo sabes, hermano, yo, de corazón, les mando un millón, de bendiciones, y le pido una disculpa, tuve que llegar, al punto, de que lo tuve que bloquear, mijo, porque, a mí, a mí, la gente negativa, no me interesa, yo quise cambiarle, su manera de pensar, de decirle, hermano, no diga que no puede, porque imagínese, al momento, que usted dice, que usted no puede, o sea, o sea, al momento, que usted es una persona, que usted no puede, perdón, por esta fuerte palabra, que le voy a decir, pero, automáticamente, hermano, usted es un fracasado, se llama Luis Piñón, o es alguien, de los que vende camiones, y que, es mi contrario, y que no está contento, con lo que estoy haciendo, porque me dijo, varias veces, es que tú, 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 tú no sabes de camiones, tú no sabes, tú no sabes, hermano, usted cree, que si yo no supiera, de camiones, yo estuviera, tan solicitado, con todos, mis clientecitos, con toda la racita, que me compra camiones, vender 16 camiones, a la semana, no es, la verdad, son fuertes palabras, mijo, o sea, dice, es que tú, 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 o sea, me dice que yo, 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 yo le quise cambiar, hacer su manera, pensar diferente, o sea, no tiene que creer en mí, tiene que creer en usted, usted puede, mijo, o sea, le pido una disculpa, que lo tuve que bloquear, la verdad, lo tuve que bloquear, porque no me interesa, gente negativa en mi vida, me interesa, gente positiva, y que quiera salir adelante, que le quiera echar ganas a la vida, y me dijo, hasta de perro, mi hermano, yo a usted no le voy a decir perro, porque, si usted está impuesto así, a tratarse, en su, pues lo siento mucho, mijo, yo, aquí en mi casa, estamos impuestos a tratarnos, hermanito, carnalita, carnalito, mi madrecita, mi jefito, mi, 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 mis sobrinas, a mi sobrina les digo, mis bebitas, a mi sobrino les digo, mis bebitos, mis niñitos, perdón hermano, yo le, disculpa, a lo mejor usted en su casa, está impuesto a tratarse de perros, verdad, yo sé que le dijo varias veces, que perro, desgraciado, no sabes de camiones, hermano, yo, yo, yo no sé qué decirle, yo, yo quise hacerle cambiar su manera de pensar, no, no pude, lo tuve que bloquear, y, pues vamos a darle vuelta a la página, no, si no le gustan mis videos, denle vuelta al, al video, mijo, y váyase a ver otros, donde si le gusten, y, pero, pues esto me dio a entender, me dijo palabras, que, acá, familiares míos, las usan, o me dio a entender, pues, automáticamente, se va a entender, que es alguien de acá, de mi casa, verdad, pero pues, hermano, yo no puedo hacer nada, verdad, yo, que Dios me lo bendiga, pídale, riquito, que le vaya bien, para que, para que le vaya bien a usted, y a su familia, mijo, de todo corazón, nunca quiera ser como yo, sea como usted, como usted es, porque es más bonito, que sea usted, usted la persona, que usted quiere ser, nunca es bueno, invitar a alguien más, verdad, porque pues, no sé, verdad, es mi manera de pensar, verdad, yo siempre quiero, seguir haciendo mis cosas, diferente, a la gente, le dijo, es que, ese camión que compraste, no compraste, si te dijiste, es que, el internacional, que no compraste, si que si estaba bueno, que por las llantas, le digo, hermano, yo para que quiero un camión, que automáticamente llego, y no prende, automáticamente, está calentada la cabeza, para que lo quiero, no es que, dice, y luego me dice, es que tú no sabes, dice, porque, porque no dices que, checa los de los liqueos de aire, hermano, automáticamente, cuando usted me dice, que checa los de los liqueos de aire, usted es una persona, que como dijo un amigo, usted no sabe nada, de camiones, porque, un liqueo de aire, a mí, me importa un comino, porque yo lo arreglo, lo más caro, son 200 dólares, así se lo digo, yo me preocupo, más por motores, por el, transmisiones, especiales, el bari, que son cosas, que le quitan, mucho dinero, a los cañones, y las llantas, también, un liqueo de aire, me sale sobrando, la verdad, este, pero bueno, un saludo, millón de bendiciones, a todo el mundo, y quiero mandarle un saludo, y un fuerte abrazo, hasta Guatemala, a que, Jerónimo, Mazariegos, de Guatemala, Jerónimo, Mazariegos, de Guatemala, mi hermano, aquí, a Toño de los Herreras, le mando un fuerte abrazo, le mando un saludo, que Dios me lo bendiga, de todo corazón, y muchas gracias, por seguir mirando, mis videos, y quiero mandarle, un saludo, también, para, para Romopachihuahua, a Edgar, Adrián Ramírez, de parte de Toño de los Herreras, le mandamos un saludo, y un fuerte abrazo, y denos su opinión, mi gente, denos su opinión, como ven ustedes, como se les va a venir, estos pencos, un saludo, también, para el Talibán, Troxin, de parte de los Herreras, hasta Monterrey, Nuevo León, saludo, para Carlos Muñoz, para allá, para Venezuela, de parte de los Herreras, de Houston, Jesús Molina, hasta Veracruz, que Dios me los bendiga, mi gente, que Dios me los tiene, de bendiciones, de todo corazón, vamos a mandarle un saludo, y un fuerte abrazo, a mi amigo Jesús, Cervantes, hasta Durango, Durango, mandarle un saludazo, y un fuerte abrazo, a mi amigo Jesús, Durango, 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 mi hermano, bendiciones, Dios me los bendiga, miren, esto es lo que llevamos, para Houston, espero y les guste, la racita, espero y, me den su opinión, a ver si, les gustan, y si, para cambiarle, si no, para seguir, con los gingos, pero, hay racita, que me está pidiendo, petras, hay racita, hay racita, y quiero darle, las gracias, a todos mis seguidores, porque, miraron esos mensajes, ahí, que ese muchacho, me estaba escribiendo, esa persona, y me estuvieron, marcando, por teléfono, que no hiciera caso, a esas tonteras, muchas gracias, de todo corazón, yo Toño, de verdad, de corazón, se los digo, gracias, gracias, humildemente, gracias, y que Dios, me los bendiga, y, y quiero decirle, al viejón ese, que está ahí, en Veracruz, que tiene su car, watch, de carritos, Dios me lo bendiga, mijo, y esperemos, que le eche muchas ganas, si, usted ya sabe, que con los herreras, pues ahí estamos, para cambiar, que es lo bonito, de lo bonito, y a ver, y a ver cómo se les hace, estos pencos, esperemos, que les guste, mi gente, que les guste, que les guste, la verdad, esperemos, que les guste, miren nada más, que bonito, miren nada más, que hermoso, miren nada más, la verdad, se miran muy bonitos, no, la verdad, vámonos, que anda Panchito, que anda desesperado, esto traen transmisión, de 18 cambios, mi gente, miren nada más, a ver cómo se les hace, miren, hasta con GPS, no, la verdad, tan bonitos, la verdad, tan hermosos, es una chulada, miren, miren, GPS, transmisión de 18, vamos a seguirle, vamos a seguirle, vamos a, a seguirle chambeando, como Dios manda, y pues vamos a echarle ganas, no, hay que no, hay que no dejarnos llevar, por gente negativa, si hay alguien que tiene, gente negativa, retírense de esa gente, la verdad, esa gente no es buena, la verdad, se los digo yo, Antonio de los Herreras, de corazón, se los digo, esa gente no es buena, esa gente no es buena, porque, lo único que hacen, déjame, luego ya está ahí, para grabar, lo único que hacen, es quererle amargar, entonces, este, que es lo que pasa, le amargan a uno su día, este, como, no sé, bueno, a mí no me lo amargo, verdad, pero, son personas, que yo no sé, si no son felices, con ellos mismos, o no sé, pero, siempre, dicen que, 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 que en vez de criticar, mejor pon que hacer lo tuyo, y si te pones a hacer lo tuyo, de repente, te funciona lo tuyo, no crees, bueno, también ese es un consejo mío, de Antonio de los Herreras, para la casita, y para qué, o sea, hay que ponernos las pilas, hay que chambear, si se puede, si podemos, y pues mi gente, Antonio de los Herreras, espero su opinión de ustedes, a ver qué dicen, a ver cómo se les hace, estos petras, a ver si les gustan, este, la verdad, son una chulada, son una belleza, esperemos en Diosito, que les gusten, y, y si les gustan, pues, este, nosotros, vamos a, a trabajar con las petras, ya, automáticamente, se los dejamos a ver, todo depende, su opinión de ustedes, que ustedes me digan, aquí en el feo, tan bonito las petras, sigue bajando petras, y mis hermanos y yo, pues, les vamos a echar las ganas, a trabajar, con lo bonito, de lo bonito, de lo mejor, de lo mejor, para ustedes, para nuestros invitadores, de todos lados del mundo, y, que Dios me los bendiga, y que Dios me los llene, de bendiciones, de todo corazón, aquí, Toño de Los Herreras, de Houston, Texas, mi gente, y, este, aquí andamos, y, pues, no paramos, bendito sea mi Padre Dios, entonces, este, vamos a, a tener que despedirnos, mi gente, porque, vamos a, a echarle, para la carretera, y, cuídense mucho, y espero, Dios, que, que todos estén bien, que no se enfermen, es lo más importante, y, y, ¿cómo ves? con mi gente, yo siempre he dicho una cosa, ¿verdad? Dos. Cuando uno está unido, cuando uno está unido, cuando uno está unido, y uno, este, anda siempre con su familia, y es unido, siempre Dios lo me dice, ¿no? Cuando uno hace las cosas bien, no debe de ser, ¿verdad? Pero, el que anda ahí de, echando malicia, por eso, Dios lo pone en su lugar, porque, Dios se encarga de poner en su lugar, a este tipo de personas, ¿no? Este, yo, de todo corazón, como le digo a mis seguidores, les pido una disculpa, por esas palabras, que ese muchacho ayer le puso ahí, mi youtuber, yo sé que mi youtuber, es de pura gente positiva, de salir adelante, de echarle ganas, que, vámonos, que dale, que para allá, que para acá, y, vámonos, mi gente, que Dios me los bendiga, cuídense mucho, y espero sus mensajes, que me digan de las Petras, a ver qué opinan.